Música Nunca se imaginó que en las seis iba a llegar esta gran bendición de parte de Dios como son los paneles solares quizás pues es un privilegio grande de Dios que la familia pobre pues que directamente no tenemos la capacidad de comprar un panel solar ahora lo tenemos en nuestras casas ¿verdad? sí 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 Gracias. La mejor selección de este proyecto y haber seleccionado a esta comunidad fue algo perfecto. Y nos damos cuenta que era una gran necesidad. Así es que queremos felicitarles a ustedes y decirles que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad como servidores es seguir trabajando en bien del pueblo. Doy gracias a Dios porque sí, ahora como estaba diciendo la compañera, que es cuando los estamos alumbrando más. Antes que prendíamos ocotes, ahora dejamos de estarlos humando los ojos. Ahora tenemos esos hermosos paneles. A las dos y a las tres. Gracias. 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 Gracias.